Ahí está elevado, remate, todavía, balón atrás en el tiro, gol, Murillo, el atlético de San Luis, con un gran recurso encontró el venezolano el gol, si es 5G, es del C, Labirotinto festeja, Murillo, gol del atlético de San Luis. Y el recurso, Pietra, el recurso es una joya de gol, la manera en que utiliza, un recurso que pocos pueden utilizar, un taconazo, preciso, justo, aquí lo vamos a ver, primero es el servicio de Waller, aparece solo ahí un defensor, remate, le pega a Huerta, no hay mano, después es el disparo de Güemes, no hay fuera de lugar, y ahí está extraordinario lo que hace, extraordinario lo de John Murillo, porque es un recurso, ahí está, golazo, sorprende, sorprende a Gutiérrez, pero a cualquiera, a cualquiera lo va a sorprender. ¡Qué golazo acaba de hacer el venezolano! Güemes le pegó, no hay fuera de lugar.